El cuerpo de esa muchacha tiene forma de guitarra Voy a quitarle el estuche para empezar a tocarla Voy a quitarle el estuche para empezar a tocarla La mujer que tiene el cuerpo como instrumento sonoro Con solo verlo una vez allí mismo me enamoro Con solo verlo una vez allí mismo me enamoro Déjame tocarte una canción de amor Déjame tocar tu suave día pasó Déjame mami tocarte una canción de amor